Establecemos el presente contacto en directo para informarles que en Nahuanagua, Estado Carabobo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lidera ejercicios militares que se realizan en el fuerte Paramacay. ¡Adiós! Conoces al ciudadano Nicolás Romoro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención! ¡Voy! ¡Al hombro! ¡Voy! Con vista al ciudadano Nicolás Maduro Romoro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¡Atención presente! ¡Voy! ¡Gracias! 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 Muy bien, estoy muy complacido y emocionado, General Murda Batista, de estar en esta unidad estratégica del Ejército Bolivariano de Venezuela. Estar en este lugar, bajo este sol cantente de Carabobo. El sol de la libertad. El sol que inspiró y ha inspirado y inspirará por siempre a los grandes que en esta tierra han luchado y luchamos por reivindicar y defender a nuestro pueblo y defender a nuestra patria. Estamos iniciando una jornada que vamos a hacer día por día, de batalla por el poder militar de Venezuela, de batalla por la victoria militar de la verdad de Venezuela, la verdad militar de Venezuela. El imperio ataca a nuestro Ejército y a nuestra Fuerza Armada. Desde Colombia se conspira para dividir a nuestra Fuerza Armada. Miles de mensajitos envían todos los días por las redes sociales, WhatsApp, para tratar de incubar en la moral el veneno de la traición. Y hoy yo vengo a decir que esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana va a ser, cada día que pase, más leal al pueblo, más leal a la revolución, más leal a la patria, más leal a la constitución. Y la lealtad se demuestra en la práctica, en el ejercicio, en la moral, en la conciencia. Estamos preparando los ejercicios militares más importantes de la historia de Venezuela, del 10 al 15 de febrero. Sepan ustedes, General Morgobatista, sepan todos los oficiales, todos los soldados y soldadas, estos son los ejercicios de mayor importancia en toda la historia de nuestra patria. Porque vamos a demostrar el poder militar de una Fuerza Armada profesional, científica, capaz, moral, con capacidad operativa de penetración, de combate, de defensa. Y vamos a demostrar la capacidad operativa de la Unión Cívico-Militar junto a la Milicia Nacional y junto al pueblo. Así que estamos en la fase de preparación para el despliegue de la fuerza. Para eso vengo, para estrechar sus manos, para intercambiar nuestras conciencias, para decirles, tienen ustedes en mí, como presidente constitucional de Venezuela y comandante en jefe, la mayor garantía de la defensa de la independencia nacional y del legado de los libertadores y del comandante Chávez. Yo soy la garantía de la paz, de la independencia, de la Unión Cívico-Militar. Soy un humilde obrero general, soy un hombre de a pie, de la calle, por eso me atacan. Han pretendido imponer un golpe de Estado en Venezuela, que pudiera parecer risible y fantasioso, no lo subestimemos. No lo subestimemos. Rodilla en tierra para derrotar el golpe de Estado. Le digo a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, máxima unión, máxima disciplina, máxima cohesión y rodilla en tierra para derrotar este intento de golpe de Estado imperialista que pretende imponer un gobierno títere para robarse los recursos que son de los venezolanos y las venezolanas. Máxima cohesión, máxima disciplina. Siempre le doy gracias a Dios por la vida que nos da. Siempre le doy gracias a Dios por la patria que me hizo nacer. Démosle gracias a Dios desde nuestro corazón por la patria que tenemos. Y pidámosle fuerza al Señor, al Creador y a nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle fuerza por la patria que debemos construir. Y somos nosotros, soldados y soldadas de la patria, somos nosotros la garantía de que esa patria futura, de felicidad, de prosperidad, de armonía, se hará realidad. Somos la garantía de que se hará realidad en paz, con independencia. Así que vengo con ustedes a seguir la marcha, la marcha triunfante de un país que decidió ser libre y que nada ni nadie lo impedirá. Ayer tuvimos una gran victoria en la Organización de Naciones Unidas. Una gran victoria de la verdad de Venezuela, con la compañía del mundo, de Rusia, de China y de más de 27 países que fueron al Consejo de Seguridad a decir respeto a Venezuela, respeto a la democracia venezolana, respeto al gobierno legítimo. A continuación, el ciudadano general inglese, tantista, Radimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, civilidad y paz, ministro del Poder Popular para la Defensa, invito realmente al ciudadano Nicolás Monttiello Moro, el presidente constitucional de la legítima de la einer setorna. Buenas tardes, presidente mald bra controls, ¡Suscríbete! 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 De inmediato vamos entonces con el inicio de esta maniobra militar. ¡Suscríbete! 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 ¡Por la patria! ¡A la carga! ¡La FAN es Venezuela! ¡El sol de Venezuela nace en el desequivo! ¡Pieza en acción! ¡Blanco enemigo del frente! ¡Distancia 800 metros! ¡800 metros listo! ¡Para una gran antitanque! ¡Una gran antitanque lista! ¡Cuándo listo! El cargo está es un arma portátil sin retroceso de 80 milímetros. Su peso es de 10 kilogramos. Gracias a su aliación de aluminio y plástico puede emplearse contra fortificaciones defensivas a una distancia de 700 metros. ¡Cuándo listo! ¡Cuándo listo! ¡Cuándo listo! ¡Fuego! 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 ¡Pieza en acción! Blanco enemigo al frente, distancia 400 metros 400 metros listos para una granada antipersonal ¡Una granada antipersonal lista! Sistema RPG B1 Es una granada propulsada por cohetes de 40 milímetros Es un arma antitanque portátil de origen ruso Lanzable desde el hombro Operado por dos combatientes Tiene una distancia efectiva de 700 metros Capaz de disparar un cohete no guiado Equipado con una ojiva explosiva Son muy efectivos contra vehículos sin blindaje O con blindaje ligero RPG Un sistema más De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Para la defensa de la soberanía nacional Cuando listos ¡Fuego! Cuando listos ¡Fuego! ¡Fuego! Cuando listos ¡Fuego! ¡Fuego! Cuando listos ¡Fuego! 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 ¡Piesa en acción! ¡Blanco enemigo al frente! ¡Distancia 375 metros! ¡375 metros listo! Sistema MGL El sistema MGL de 40 milímetros es un lanzagranada liviano Semi-automático que se dispara apoyado en el hombro El arma está basada en el principio de un revólver con cilindro que tiene capacidad para 6 granadas Está acondicionado con un aparato de puntería de ojo ocluido ¡Cuando listos! ¡Fuelo! ¡Cuando listos! ¡Fuelo! ¡Cuando listos! ¡Fuelo! ¡Cuando listos! ¡Fuelo! ¡Piesa en acción! ¡Blanco enemigo al frente! ¡Distancia 800 metros! ¡800 metros listos! ¡Para una ráfaga de derecha e izquierda! ¡Listo! Ametralladora AFAC La ametralladora BAC Calibre 7,62 milímetros Es un arma automática Enfriada por aire Alimentada por cintas eslabonadas Y funciona por toma de gases de un punto del cañón Un arma de apoyo a la infantería Mecanizada con gran capacidad de fuego Y capaz de disparar series de tiro muy largas ¡Cuando listos! ¡Fuego! 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 Le recordamos que estamos transmitiendo Desde el estado Carabobo Desde la brigada 41 blindada De la Fuerza Armada Bolivariana ¡Para un tiro! ¡Una patria libre! ¡Fuego real! De la Fuerza Armada Bolivariana ¡Fuego! ¡Para un tiro! ¡Una patria libre! ¡Fuego! ¡Sistema Z-U! ¡Pieza! ¡En acción! Sistema de aéreo Z-U-23 ¡El terror de los helicópteros enemigos! Este sistema de defensa aéreo ruso Z-U-23 Es un arma de alto poder de fuego Que crea una cortina de protección de punto Destinado para neutralizar vectores aéreos De corto alcance Así como blancos terrestres y navales Efectuando tiro directo Garantizando la defensa de la soberanía E independencia nacional 394 Grupo de defensa antiaérea Teniente coronel Alejandro Salazar Sistema antiaéreo Z-U-23 Para una ráfaga corta ¡Carguen! Cuando listo para una ráfaga corta ¡Fuego! 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 Continuamos transmitiéndoles a ustedes ¡Huracán! Desde... ¡Para un tiro de eficacia! ...de la 41 Brigada Blindada ¡Fuego! ¡Fuego! ...de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ¡Pelotón! ¡Fuego! 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 ¡Huracán Blindada de la Patria! ¡100% Patriotas y Revolucionarios! ¡Huracán! ¡Reunión! Y bien, en este momento ya ha finalizado la demostración de fuego de los distintos armamentos que posee la Infantería y Defensa Antiaérea del Ejército Nacional Bolivariana entre los que hemos visto el fusil de francotirador Dragunov la ametralladora M60 Afag ¡Frente! ¡Mar! Sistemas de Defensa Antiaérea ZU-24 así como también los sistemas de granadas y misiles autopropulsados los combatientes de la demostración de armas colectivas leales siempre traidores nunca Fuerza Armada Nacional Bolivariana se retira el pelotón de armas colectivas de la 41 Brigada Blindada huracán blindado a la patria punta de lanza del Ejército Bolivariano Patriotas y Revolucionarios listos para defender la soberanía de nuestro pueblo Una vez finalizada esta demostración de fuego ahora vamos a apreciar lo que va a ser la práctica en polígono de los sistemas blindados en este caso encabezados por el tanque T-72 que es el principal tanque de combate del Ejército Nacional Bolivariano así como también las unidades para el transporte de infanterías blindados que son todos de fabricación rusa y que forman parte de la modernización de la Fuerza Armada emprendida Demostración de tiro de tanques del huracán blindado a la patria sistemas BMP-3 y sistema T-72-B-1 Huracán blindado a la patria ¡De frente! ¡Arra! Avanzan a paso de vencedores las tripulaciones de estos sistemas de esta forma entonces se da el inicio a la prueba de fuego real de las unidades una vez efectuadas las señales tradicionales proceden a abordar los sistemas de armas BMP-3 T-72-B-1 Al igual que le hicieron sus predecesores de las unidades de infantería ahora estas unidades blindadas se disponen a batir blancos en el polígono de tiro con fuego real es importante destacar a todas las personas que nos están sintonizando a esta hora a través de Venezolana de Televisión que todas las prácticas que hemos presenciado hasta el momento han sido con munición de fuego real y que forma parte de una demostración programada como parte de los preparativos a las maniobras militares Bicentenario de Angostura que tendrán lugar el venidero mes de febrero y que a juicio y a expresado el jefe de estado serán las más grandes realizadas en la historia de nuestro país ya en este momento están pasando revista a cada una de las unidades y ya es cuestión de segundos para que se inicie la demostración de fuego real en el caso de las unidades T-72 estas han sido adquiridas a la Federación Rusa y son la sustitución de los antiguos tanques de combate principal a MX-30 de fabricación francesa que durante más de 40 años prestaron servicio a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hasta la llegada de estas nuevas unidades que han sido desarrolladas en Rusia en el año de 1974 y que poseen notables avances dentro de lo que es la modernización de las unidades blindadas de nuestro país BMP3 con el cañón de 30 Rafa Corta Fuego BMP3 y T-72 para fuego de eficacia Rafa de la corta Fuego Ráfaga Ráfaga larga BMP3 BMP3 T-72 Ráfaga larga Fuego 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 Tanque 2 Tanque 2 visualice blanco a la izquierda visualice blanco a la izquierda tanque 1 recargue tanque 2 blanco a la izquierda Ráfaga corta Fuego 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 Tanque 4 Fuego 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 BMP3 T-72 NSBT Antiaérea blanco a la izquierda tanque 5 tanque 1 blanco a la izquierda Fuego 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 Listo Tanque 1 Listo Tanque 2 Tanque 2, tanque 4, tanque 6, PKT, blanco, visualizar blancos, cuando listos, fuego ¡NCVT, tanque 1! ¡Cargar! Tanque 6, cañón de 30, visualizar blancos, fuego ¡NCVT, tanque 6! ¡Fuego! ¡NCVT, tanque 6! ¡Fuego! Ibarra, Ibarra Gracias. Continuamos transmitiendo desde el estado de Carabobo estas prácticas militares que están teniendo lugar este día domingo por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante el jefe de estado Nicolás Maduro, los integrantes del alto mando militar. Es importante destacar también la presencia de la milicia nacional bolivariana y autoridades civiles, entre ellos el gobernador Rafael Lacaba, titular del mandato en esta entidad. Una maniobra que sirve para demostrar el apresto operacional de la Fuerza Armada ante los innegables retos que se perfilan para la soberanía nacional luego de los hechos ocurridos el 23 de enero, donde una nueva ofensiva liderizada por los Estados Unidos pretende instaurar un gobierno no electo del pueblo en nuestro país. El huracán blindado a la patria a punta de lanza del ejército bolivariano ha efectuado esta demostración en tiempo real de sus sistemas de armas. Si no tienes el mirar del águila, la rapidez del rayo, la fiereza del león y la comitividad del tigre, echa pie a tierra. No sirves para ser tanquista, y menos aún para comandar el imponente huracán blindado de la patria por Venezuela. ¡Truinfar! ¡Truinfar! Luego de apreciar esta demostración de fuego real por parte de la Fuerza Armada, en pocos minutos vamos a escuchar al comandante del ejército. ¡Truinfar! 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 ¡Carrera Mar! ¡Pónganse viendo de frente hacia mi comandante en jefe! ¡Altrote Mar! ¡Altrote Mar! ¡Altrote Mar! En este momento vamos a escuchar algo que no estaba programado en el protocolo, pero son las palabras del presidente Nicolás Maduro. ¡El sol de Venezuela nace en el sequivo! ¡Altrote Mar! ¡Altrote Mar! Quiero felicitarlos a todos, soldados de la patria, soldadas de la patria, oficiales de nuestro ejército, milicianos, milicianas. Estoy impresionado de la capacidad profesional, de la capacidad operativa, de la disciplina, de las condiciones físicas, mentales y morales que tienen todos ustedes. He quedado impresionado con la puntería hacia el objetivo. Así debe ser. Debemos tener un ejército bolivariano cada vez más adiestrado y preparados en el corazón y en la mente para defender la patria sagrada que fundó el libertador Simón Bolívar. Para defenderla, defenderla, un ejército poderoso, una fuerza armada nacional poderosa, conectada con la historia, con Bolívar, con Huaycaipuro, con Negro I, con Ezequiel Zamora, con Cipriano Castro. La Fuerza Armada, chavista, sí, chavista, siéntanse orgullosos de ser chavistas, porque fue nuestro comandante Hugo Chávez quien refundó este ejército. Esta Fuerza Armada de Patria, General Murga Batista, felicidades. Nos estamos preparando para los ejércitos militares más importantes de la historia de 200 años. Bueno, oídos, los más importantes, porque vamos a dejar a punto y a tono todo el sistema de armas, toda la fuerza militar, todo el apresto operacional, toda la unión cívico-militar, toda la capacidad miliciana, para que nadie ose siquiera pensar en tocar nuestro suelo sagrado. Venezuela quiere paz. Venezuela necesita paz. Y para garantizar la paz tenemos que prepararnos. Nadie respeta a los débiles, a los cobardes, a los traidores. Nadie. En este mundo se respeta a los valientes, a los corajudos. Se respeta el poder. Y tenemos que hacer respetar el poder de la nación venezolana con el poder militar. El poder militar de la nación. Me siento muy orgulloso como comandante en jefe de ustedes. Sientan que este obrero que está aquí, que se forjó en los barrios, que se forjó humildemente, que tuvo como maestro el comandante Chávez, sientan que este obrero, comandante en jefe, es un soldado igual que ustedes. Me siento soldado de este ejército. Me siento soldado de nuestra patria. Oídos. Ellos quieren que la Fuerza Armada se convierta en golpista. ¿Ustedes son golpistas? ¡Somos los miembros! ¿O ustedes son constitucionalistas? ¡Sin un antiefe! ¿Ustedes son proimperialistas? ¡Somos los miembros! ¿O son antiimperialistas? ¡Sin un antiefe! ¡Sin un antiefe! ¡Traidores nunca! ¡No va! ¡Leales siempre! ¡Siempre! Así debe ser. Yo recuerdo cuando vi a estos muchachos montarse en sus tanques, recordé las glorias que ustedes han llevado al mundo. Quiero felicitarlos de nuevo por los premios internacionales que han logrado. Primeros a nivel mundial. En puntería, en tiro, en despliegue, en capacidad de maniobra. Venezuela, se han ido a competir con los mejores del mundo. ¿Y quién ha ganado? Venezuela. No es por casualidad que ustedes, muchachos, son parte del ejército que liberó América entera, de los ejércitos españoles del Imperio Español. Imagínense cada uno de ustedes hace 200 años atrás, caminando los más altos caminos de las montañas andinas para llegar hasta Junín, hasta Ayacucho, hasta Boyacá. Fuimos nosotros que le dimos la libertad a América. Fuimos nosotros que fundamos Colombia. Fuimos nosotros que le dimos la libertad al Perú. Fuimos nosotros que fundamos Bolivia. Fuimos nosotros que liberamos Quito, lo que hoy en Ecuador. Fuimos nosotros que echamos al Imperio Español. Y seremos nosotros quienes garantizaremos que Venezuela siga su rumbo en paz, independiente, libre, soberano, hacia nuestro destino. Nuestro destino tiene que ser la felicidad, la prosperidad, el futuro de una patria potencia, muchachos. Lo felicito. Me voy cargado de energía y confío plenamente en el ejército bolivariano de nuestra patria. ¡Que viva el ejército bolivariano! ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! Y digamos, para que llegue al cielo donde está el comandante Chávez, ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Venezuela nace en el exequivo! Gracias, que Dios los bendiga a todos, que Dios los proteja a todos. Y bien, escuchamos esta arenga del jefe de Estado, Nicolás Maduro, a los soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en una reunión de campo que han tenido la oportunidad de realizar en la región estratégica de defensa integral central de nuestro país y que agrupa los estados centrales de Venezuela, específicamente el estado de Aragua y el estado Carabobo, que a nivel de sistemas de defensa son quizás los más fuertes en el sistema defensivo territorial. Ya en este momento, y como es tradicional que ocurre en estas ocasiones, muchos de los soldados que se encuentran en este momento están aprovechando la ocasión para saludar al jefe de Estado y también tomarse una fotografía junto al primer mandatario nacional. Para las personas que nos están sintonizando a esta hora a través de Venezolana de Televisión, les recordamos que esta transmisión se la estamos llevando a todo nuestro país. como parte de la cobertura especial que realiza nuestra planta televisiva. De esta forma entonces, hablemos nuevamente a los estudios. Adelante. 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 Adelante.